Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro con un proyecto educativo que lo empezamos en el 2004-2005. Nos denominamos Universidad Rural Paulo Freire, Asociación Montaña y Desarrollo, porque en principio nuestro principal objetivo en el origen era y es y sigue siendo recuperar los saberes campesinos, los saberes de la gente del campo. Aquí al campo se les ha maltratado desde que llegó la modernización del mundo y la organización y los que somos hijos de los pueblos sentíamos que eso no podía ser, que nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas nos habían guiado algunos a la ciudad, como era mi caso, para darnos mejor vida, pero que la falta de respeto que se le tenía en la ciudad hacia la agricultura y los pueblos era tremendamente negativa. El olivar en pendiente, como tenemos aquí, o el olivar nuestro autóctono, tenemos que cuidarlo, porque de hecho todos sabemos que hoy en día la castaña tiene mucha más presencia, obviamente económica también y hay muchas más hectáreas, pero el olivo no tenemos que dejarlo de lado. Y por eso estamos hoy aquí, para intentar recuperar el que está perdido o el que no está cuidado y también para intentar, aunque yo diría para poner en marcha ya próximamente, esperemos que pueda ser posible el año que viene, pues una almazara. Una almazara que ya hemos tenido otras charlas, en las cuales también estuvo aquí con nosotros Miguel Alcárez de Nahuací y algunos otros compañeros alcaldes que apuestan de la comarca por esta almazara, porque entendemos que para poder recuperar los olivos también tenemos que apostar las instituciones por el fruto final, por el aceite y poner a disposición de los vecinos y vecinas de la comarca y del Valle General pues una fábrica, una almazara donde ellos puedan llevar sus aceitunas y no tener que desplazarnos, bueno, ahora a Ronda la tenemos un poquito más cerquita, pero hasta hace poco íbamos al Burgo o a la orina grande o por ahí con la carga de aceitunas. Se ve una recuperación del olivar ligado al autoconsumo, muy ligado también al aumento de las almazaras de Maquila, las que están creciendo, sobre todo en Arriate, en Ronda y algunas, y eso nos hizo pensar que el olivar que veíamos, que está ahí con el castaño, aunque el castaño es más productivo en una época terminal, el olivar también tiene una producción bastante importante en el Valle, pues nos hizo ver que era posible recuperar ese olivar ligado quizás, por una parte, a lo de consumo y por otra parte empezar a marcar una línea de trabajo de futuro, buscando quizás una unificación de marca o un posible intento de O, como Vicente trabaja. Al principio siempre, actualmente se piensa que un olivar ecológico se compara con un olivar abandonado, de alta montaña, mentira, porque actualmente son las grandes fincas y la finca de superintensivo e intensivo la que se está creciendo es ecológico. Antes ya estuve en una finca en Albacete que en el último año, ¿vale?, esta campaña pasada ha echado 17.500 kilos por hectárea, una de superintensivo que se coge por cosechadora a tres céntimos por kilo cogido, que te coge una máquina 125.000 kilos al día, porque trabaja día, tarde y noche y lloviendo, es una cosechadora solita, ¿vale?, te coge una máquina sola 125.000 kilos por día, ¿vale? Y en producciones, te estoy dando, ¿vale?, que la bebiste y certificado, 17.500 kilos en una hectárea. Ha tenido 13 hectáreas, tenía 13 hectáreas este hombre, ha tenido 227.000 kilos, ¿vale? Entonces, claro, cuando ves que eso está ahí, que eso es el futuro, que al final esa gente se cambia porque lo que quieren es vender mejor su producto, porque actualmente lo que me llega a mí son grandes empresas o grandes fincas que lo que quieren es entrar en Estados Unidos o a sitios y le piden a sitios orgánicos, orgánicos, que es ecológicos, y si no, no entran, ¿vale? Entonces, las grandes casas es el mercado que le impone ser ecológico, porque la gente de ese país o de donde lo que quiere es comer productos, ¿de acuerdo?, sanos, sean beneficiosos para el ser humano, no contaminen y encima sean malos para esto. Entonces, el futuro es ese, totalmente. Entonces, yo, en unas comarcas como esta, por supuesto, yo por mí, el castaño, el olivar, la huerta, etcétera, hoy en día todo en ecológico, porque incluso la parte comercial, que es lo importante, ¿vale?, va a tener siempre un plus añadido. El tema ecológico siempre se va a vender mucho mejor. Si marcamos un poco la historia del olivar en el Valle del General, el olivar surge, aparte de unos mínimos olivos que siempre ha acompañado al hombre como parte de su alimentación, surge a partir de la plaga de la filocera, porque estos pueblos eran de un monocultivo principal de vino para aguardientes, y cuando llega a la filocera, a final del XIX, 1800 y pico, pues desaparece la viña, y entonces los agricultores inteligentemente, pues instauran, expanden el olivo en las caras sur y el castaño en las caras norte, ¿no?, lo más adecuado cada cultivo. Por eso que aquí tiene que haber olivo de 200 años seguro, porque fue el boom del olivar. Ya está, con el éxodo de la población, pues el olivar se ha abandonado, siempre han quedado cuatro parcelas, que las familias que viven todavía, pues, bueno, y hasta no hace mucho, hasta hace 15 años, pues se molturaba, y porque el último éxodo grande ha sido esto, los últimos 15 años. Entonces yo creo que la iniciativa es fantástica, porque tenemos que ir buscando soluciones, como yo digo, a dejar un retén de población en estos pueblos, si no lo vamos a perder todo. No puede ser más acertado un proyecto hoy en día que meterse en fomentar el olivo y el olivar y el AOVE, el aceite de oliva virgen extra, porque como bien sabéis, y Vicente más que nadie lo sabe, aunque se está produciendo mucho aceite de oliva virgen extra, cada vez más España es el principal productor, pero a nivel mundial cada vez se está vendiendo más. Y hay un déficit de aceite de oliva a nivel mundial, porque cada vez se va a consumir más. Hay mercados emergentes, como bien sabemos el chino, por ejemplo, que apenas consumen, incluso en Estados Unidos, en una proporción muy baja, incluso en el norte de Europa, consumen muchas grasas animales, y al bien que consuman cada vez más aceite de oliva, pues no vamos a tener producción suficiente para abasterse en los mercados. Entonces, dentro de ese marco, a corto o medio plazo, el aceite de oliva va a tener salida, aceite de oliva virgen extra de calidad, va a tener salida a nivel internacional seguro.